Música Muy buenas a todos y bienvenidos al canal para tu radio Te preguntarás de que iba a tratar este canal Pues bien te lo explico muy rápidamente Es un canal dedicado al mundo de la radio En donde te voy a acercar todos los recursos Todos los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo Dentro del mundo de la radio Ya que llevo mas de 10 años haciendo programas de radio Teniendo mi propia emisora O simplemente buscando recursos para ello Desde jingles, efectos, música O simplemente también recursos para tener tu propia estación de radio Pues en este canal voy a traerte desde encoders, automatizadores Aplicación para que tengas tu propia app para tu radio Y un sinfín de cosas mas que las vas a ir viendo en este canal a lo largo del tiempo Así que desde hoy te invito a que te suscribas Para que puedas enterarte de los próximos videos que voy a ir subiendo A este canal Así que desde ya te doy las gracias por haber estado ahí Y recuerda nos vemos en el próximo video A todos y a todas Chao